Hola, mi nombre es Tita Guerrero y estoy aquí nuevamente para pedirte tu ayuda. ¿Tú sabías que más de 500 animalitos rialengos terminan en nuestros santuarios y nuestros albergues mensualmente? Sí, mensualmente. Y si la gente no los puede adoptar, pues mira, muchos de ellos terminan eutanizados. Así que lo que te voy a pedir es que nos ayudes para esos albergues y esos santuarios que dones comida de perrito o de gatito. Y tú dirás, ¿dónde? En los supermercados de Cono. Y van a estar el 12, el 13 y el 14 de septiembre. Para que tú puedas llevar a cualquiera de los supermercados de Cono tu comida para perro y para gato. Un cariñito. Tú no tienes, a lo mejor no puedes adoptar un perrito, pero puedes ayudar una vida. Y mira, tú sabes que los santuarios y los albergues no tienen ayuda económica del gobierno. Así que contamos con la ayuda que tú nos puedas dar. ¿Y tú sabes qué? Dale el ejemplo a tus hijos también. Ya sabes, 12, 13 y 14 de septiembre en cualquiera de las 62 tiendas de los supermercados de Cono. Más te vale, voy a estar chequeando si llevaste la comida. Es más, yo voy con yermo. Así que te esperamos por allá. Por favor, hazlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!